Celebrando nuestro México, quedan con ustedes los conductores número uno de toda Latinoamérica, Vivi Gaitán y Rafael Araneda. Muchas gracias, muy buenas noches, sean todos bienvenidos en este fin de semana especial, distinto, de Fuente de Fiesta Patria. Así es, estamos celebrando emocionados estas fechas tan importantes para nosotros. Te ves guapísima, hermosísima, te ves como una reina, vuelta, vuelta. Muchas gracias, Rafa. Un aplauso para Vivi Gaitán. Muchas gracias. Yo me voy a robar una frase de tu hermano Chacho Gaitán. Acompáñame el público. ¡Guau, guau, guau! Muchas gracias, Rafa. Igualmente, vienes elegantísimo como todos los domingos. Muchas gracias, esta noche tenemos una noche muy particular, porque está el director de la Academia, Eduardo Capetillo. ¿Para quién pide un aplauso? Gracias, Rafa. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, yo quisiera aprovechar... Yo quisiera aprovechar, muchas gracias, buenas noches, para compartir un sentimiento. Dígame. Esta noche yo... Yo he decidido... Que me voy. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Que me voy a trasladar hacia aquel lado del escenario. Mi amor, casi me da un infarto. Sí. Para decirle aquí cerquita a mi esposa... Que estás abrumadoramente bella. Ay, mi amor, gracias. Beso, 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 eso. Gracias. Y si usted me lo permite, señora Araneda, yo quisiera a usted darle un abrazo por su cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades, maestro. Chicos, a todo el público que nos sigue en sus casas... Buenas noches. A los críticos que vienen, como siempre, que se caen de guapo, dos, tres. Pero, por favor, otro guau, 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 para el señor Araneda, porque es su cumpleaños. Que se oigan las mañanitas. Se escucha. Y yo estoy feliz de poder compartir mi cumpleaños con todos ustedes. Oye a tu público, Rafa. Oye a tu público. Y Lola Cortés, si me las canta Lola Cortés, Chacho y Arturo, yo soy feliz. Un aplauso para nuestros críticos. Un aplauso fuerte, fuerte. Lola Cortés y Arturo López, Gavito. Bienvenidos. Lola Cortés, qué look, qué look. Está con el pelo más largo, con brillitos en la cara. Siempre nos sorprendes, Lolita, siempre. ¡Siempre! ¡Siempre!